Amigos, miren, aquí en Jacona, voy acá a un mandadito, y aprovecho para caminar, mostrarles todo lo que hay aquí, y miren, me llama la atención que hay muchos puestos el día de hoy, inicio de semana, dominguito, y la gente se viene con toda la familia a almorzar, a llevarse la frutita, miren, los mangos, esos mangos están bien ricos, las calabacitas, o sea, todo, y miren, para la carnita asada también, para, miren, ay, qué frijoles tan bonitos, las habas, la, qué hay, este es bien, a ver, a ver, esto, ah, no, es, sí, miel de maguey, esa está buena, ahorita, que regreso, voy a llevarlo, yo estoy usando, fíjese, este tipo de producto, porque está más natural, entonces, oh, pero es como, no, eso no es miel, es como tipo jarabito, bueno, voy a buscar miel, ahorita a ver si hay, qué dice, oye, ¿no tienes miel de maguey? El miel de maguey no, ese es como, es jugo de maguey, es jugo, sí, déjame, ¿sí tienen miel de maguey? ¿Cómo? Dentro de ocho días. Ah, bueno, bueno, yo vengo, gracias, eh, andénme, entonces, miren, estoy diciendo que para algunas ollas, en fin, también jugo de maguey, rompope, miel de abeja, los que pueden consumir miel, el pan también, qué más, qué más, qué más, la frutita, las guayabas, los pepinos se ven ricos, se ven frescos, ahorita voy a checar, y ahorita regreso y ya me llevo una bolsita con, con las cosas, miren las cosas, qué bonitas están, y ya hay mangos, y hay mangos, bueno, los brócolis, brócolis, coliflor, las calabacitas, bueno, todo eso de aquí en el mercado municipal de Jacona, los tacos, miren, ahí están ya vendiendo los taquitos, yo aquí he venido a, a, a cenar y están muy bien, sí aguantan, a ver, hasta que sí aguantan los tacos, para que se vengan, más de pasadita, también hay carnitas, ya están acabando, qué más hay, allá al otro lado de la calle, hay carnicerías y también allá venden carnitas, chicharrones, y todo eso, pero qué más hay, más puestos, más puestos, más puestos, hay diferentes artículos, miren si la cayote, está bonito, los coconocles, ya se me están acabando, te voy a llevarme unos, qué más hay, las, lo que le llaman chascafrutas, qué es, pues es, yogur, o frutas, allá dentro del mercado, pues hay carnicerías, pollo, pescado, en fin, frutas, verduras, todo eso, ¿no? Ahorita voy nada más de pasaditas y aprovecho para caminar, para dar la vuelta, que se me baje el almuerzo ya, que nos invitó nuestra amiga Dalia, pero también aquí hay, también aquí hay, también aquí hay, sí hay, hay tortas, hay tostadas, todo eso, ¿no? y también los zapatitos, el pescado, miren ahí está, ahí está la carpa, está el bagre, la mojarra, el filete y los camarones, para el caldo, y los celotitos, también, las garbanzas, qué más hay, qué más, qué más, qué más, qué más, todo esto ahí, ¿eh? El pan, ya sacó el pan, los hielitos, qué más, las frutas, el agua fresca, y hoy es Yanguiz, donde hay muchos telichillos, muchas cositas, bocinitas, miren, las chanclas, qué más, qué más, miren, ay, no sabía que el día domingo hubiera como te han hecho aquí, pero ve que sí, y hay muchas cosas para que se vengan, vean todo lo que hay, aquí, miren, los patalones, los jeans, las bocinitas, bonitas, qué más, qué más, relojitos, miren, las bocinitas para cuando andén trabajando, allá, las gorras, del peso pluma, y ahí continúa el Tianguiz, ¿no? Hay entremercado, y miren, ya empieza a hacer calor, y la gente viene a refrescarse con el hielito, y continuamos el recorrido aquí, por Jacona, miren, es en la plaza San Agustín, este templo que está aquí, es el templo de la esperanza, ya tiene sus años, saludos para la madre Socorro Garay, la directora aquí del colegio Plancarte, y es domingo, hay mucha gente, hubo visa, y vamos así a entrar así poquitito nomás, aquí, para que vean ustedes el templo, para todas aquellas personas que están fuera, que vean, ¿no? Avanzamos, muy poquito. Luce bien, luce limpio. Aquí se llueve primero como yo. Templo de la esperanza. Saludos para el Padre Germán Cobos, mi maestro en el Centro Secular Juana Azbagi, que por aquí parece que está laborando. Y ahí está la imagen de la Virgen de la Esperanza, ahí es del altar al centro. Vamos a hacer un acercamiento para que lo vean. Ahí está. Acá, a otro lado, tenemos la imagen de la Virgen de Guadalupe, y en esta otra parte, José Sánchez de Río, es la otra, es la Virgen de, no sé, pues que... Bueno, son imágenes de San Martín de Porras, va a ser la Virgen de... de la Asunción, me imagino. Una preguntita, disculpen, ¿qué Virgen es esta? La Inmaculada. La Virgen María, la Inmaculada. La Inmaculada. La Inmaculada, bueno. Gracias. ¿Ya vieron? Es una de las tantas representaciones que tiene la Virgen María, la Inmaculada... La Inmaculada Concepción de María. Y miren, el templo tiene algunos retablos como ese, que lucen, son grandes. Acá está este otro. Vamos a acercar, que... Bueno. Los que conocen más de esto, ahí pueden comentar, ¿eh? Y son parte de lo que este templo aquí muestra, en los muros. Y se destacan, ¿eh? Tenemos ahí... Este otro... Es... Bueno. Bueno, ahí deben estar el órgano. Y bueno, templo esperanza para todos ustedes. Un fuerte abrazo y bendiciones para todos. Continuamos. Un recorrido por Acuernal Centro. Por el mercado, por el... El templo de la Esperanza. Por el... La plaza San Agustín. El colegio Plancartino. Y vamos a la plaza. Esto es jacona. Ha avanzado mucho en cuanto a urbanización, en cuanto a los servicios. Ha crecido. Sin embargo, ya ha dejado de crecer también, al igual que Zamora, ¿no? Y es domingo. Ha muchas bendimias por todos lados. Y pues vénganse, ¿no? Aquí compra lo que ocupe. Platitas medicinales, las playerías para los niños. Tantas cositas que se ocupan en la casa. Y lo otro. Vénganse aquí a... A la plaza. Ya pueden quedar sus compras. Vengan a la plaza. Siéntense allí. A sus anchas. Platiquen. Pónganse a sombrear. A caminar. Caminen. Yo dejé mi carro allá, en el área de discapacitados. Y ya me vine para acá, a caminar un ratito, ¿no? La plaza luce limpia, luce bien. Y reconocimiento para las autoridades de jacona. Que mantienen este jardín central en buenas condiciones. Y miren, ¿qué ofrece jacona aquí? Pues, ahí tenemos. Tenemos un café. ¿Qué más hay? Por acá. Bueno. Es como una especie de cine comercial. Igualmente, acá. Otro café. Vamos a cortarlo en la música. Jacona cuenta con todos los servicios. Allá abajo está el INE. Y miren, aquí hay una plaza jacona. Hay bancos. Aquí era el anterior cine. Y ya. No sé qué sea ahora. Pero de muchas veces ahí disfrutamos las películas del cine dorado. Servicio de camiones urbanos desde Zamora a Japona. Caminos de Chavinda pasan por aquí. En fin. Esta es como quien dice la primera placita comercial que hubo aquí. Paleterías. Y paleterías, fuente de sodas. Ahí adentro están las licencias de conducir. Y esa es la plaza, ¿no? Y allá tenemos este edificio. Que parece que fue el episcopado hace años. Y ahora está habilitado como el edificio del gobierno municipal. Andamos en jacona, amigos. De placar. La plaza luce bonita. Luce limpia. Y lo más bonito es que la gente se viene aquí a sentarse. Miren, ya quitaron el letrero. Ahora todos los vuelven a poner. Ya les digo, amigos. Andamos en Japona. Con su mercado. Su tianguis. Plaza de Aburkín. Templo de la Esperanza. Y la plaza. Cuando estaba yo, chiquillo, mi hermana Carmen, capaz de descanse, aquí ponía su tablita para ella vender el pan. El bolíguito. El dorado. Las conchitas, las cebitas. Pasa el tiempo. Déjala a ella y a que vayas ahora. Y continuamos, amigos. En un recorrido por el centro de jacona, de placar. Es una ciudad hermana con Zamora. Prácticamente tiene que ser lo mismo. Tienen la misma infraestructura. Servicios de todos. Universidades. Centro de salud. Mercadito. Negocios. Bancos. Aquí, mira, hace años, había puestos de comida así, así como, ¿verdad? Como tejabancitos. Allí la carne de puerco con chile y sopa de arroz. O las albóndigas. Ahí nos traían a comer a nuestros padres cuando salíamos de cortar fresa. Ya les digo, amigos. Este negocio, Casa Navarro, ya tiene muchísimos años. Desde que yo estaba pequeñito. Ya tiene mucho tiempo. Y continúa ahí. La tradición de la Casa Navarro. ¿Qué más? Pues varios negocios nuevos han caído aquí. Vieron que Zamora y Jacona. Ahí está la papa y se vinieron. Desde los Oxos. Las farmacias Guadalajara. Farmacias del ahorro. Los Versas. Y todos ellos. Y esta es la... La plazoleta San Agustín. Está amplia. Hasta... Una estatua del Padre Placarte. Vamos a ver. Vamos a hacer un acercamiento. Ahí está. Y el templo que lo hace muy bien. Bueno. Continúa nuestro recorrido. Ya te digo, amigos. Si te gustan los recorridos. Nuestros paseos. Si te recuerdan los tiempos en que tú viviste aquí. Los tiempos han cambiado. Tuviste que ir fuera. A buscar la vida. A prosperar. A buscar nuevos horizontes. Qué bueno. Pero recuerda que tu pueblo. Jacona. Te sigue esperando. Con los brazos abiertos. Y... No. No se te olvide visitar estos lugares cuando vengas. Y disfrutes de los taquitos. De la frutita. De los tacos. Y de todo aquello que es, pues, característico. De esta gran ciudad. Ciudad. Jacón. Y ya están ahí los raspaditos. A 20 pesos esta bolsita. Que trae... ¿Cuántos traes? ¿6? 6. 6. Coconocles. Por 20 pesos. Aguacatitos. Y ciudad cayón. ¿Tienes palitas? También cóbrese otra vez. Puedo verse ahí, por favor. Este es de base. 40 al tanto. ¿Verdad? 60, ¿no? Ah, casi 60. Y ya estará. Por favor. Muchas gracias. Gracias. y los arándanos también ahí están y los pepiditos